Buenas noches, bienvenidos a un nuevo bioprograma de Teores y Conspiraciones.com. Sin duda alguna, este ha sido un día de mucha información, de notas muy interesantes para México y a nivel mundial, y sin duda alguna, una de las notas que nos ha llamado profundamente la atención es la caída del servicio de WhatsApp. Yo en lo personal soy nuevo usuario de WhatsApp, tengo muy poco a usarlo, de hecho, lo uso poco, usé mucho Messenger hace algunos años, no soy muy aficionado a los chats, más sin embargo, este programa es muy popular, es muy sencillo de usar, y el día de hoy estuvo caído alrededor de entre tres, entre cuatro a cinco horas a nivel mundial. Casualmente, hace unos tres días fue adquirida WhatsApp, o el gigante Facebook, el gigante de las redes sociales, Mark Zuckerberg pagó alrededor de 19 mil millones de dólares por esta compañía WhatsApp, que tiene un origen en sí, sencillo y digamos, humilde. Los creadores WhatsApp eran empleados de, de originalmente de Yahoo, y ellos decidieron formar su propia compañía, en algún momento pidieron incluso empleo en Facebook y fueron, y no fueron aceptados, y desarrollan su propia compañía creando WhatsApp. Si bien, WhatsApp no es una tecnología nueva, es una tecnología que está basada, bueno, es una tecnología que se desarrolló durante los años ochenta, es muy sencilla y muy simple, por eso ha tenido un gran éxito. La compañía creció y tiene incluso muchos más usuarios que los que tendría Facebook. Y al adquirir Facebook, esta empresa, WhatsApp, obviamente ahora sí se convertirá en un gran gigante ya del manejo de información. Y algunas personas vemos incluso con cierta temor que una sola persona tenga poder sobre tanta información de nosotros. Si bien Facebook es una red social con miles de personas que están inscritas en ella, no es, no es la más grande. Bueno, sí la red social no es grande, pero no, no tiene tantos usuarios inscritos como tendría, por ejemplo, Google, o como los que tienen mismo WhatsApp. Sin embargo, ahora con esta compra, Facebook tendría acceso a información de miles de millones de personas a nivel mundial, más de los que tenía, muchos más de los que contaba hasta el día, hasta hace tres días. Esto nos pone a pensar que, ¿qué va a pasar? ¿Se está, va a monopolizar Facebook el servicio de, o bien, los servicios de mensajería o los servicios de internet? ¿Hasta dónde va a crecer Facebook? Si bien su éxito es, pues porque ha permitido de que, por ejemplo, tengamos contacto con nuestros amigos de la infancia, de la primaria, la secundaria, que tengamos un contacto dentro de nuestras familias. También Facebook ha sido acusado múltiples veces de que fue estabilizada como plataforma para el espionaje electrónico. Y ahora ya prácticamente tienen ya un gran control sobre los usuarios de internet, lo que es Facebook. Otras redes sociales están intentando crecer, pero no han podido ni siquiera llegar a la mitad. Es el caso de Google Plus, que es una excelente red social, más sin embargo, no han logrado tener el despegue que ha tenido Facebook. Instagram ha logrado crecer, pero tampoco ha llegado en los niveles de Facebook. Microsoft se murmura, o se habla mucho, que estaría trabajando con Reddit para tener su propia red social, mas sin embargo, todavía está muy lejos de llegar a los niveles de popularidad que tiene Facebook. Twitter es aparte, Twitter secuestre aparte, es otra, es otro tipo de red social, y que incluso, quien tendría más usuarios que en un momento dado que Facebook, es la red social número uno, Twitter. Sin embargo, ahorita con esta nueva adquisición, el poder que va a tener el señor Zuckerberg sobre la información de los usuarios que estamos en internet, es de preocuparse. A mí me preocupa que una sola persona tenga tanto poder sobre tanta información. Hay personas que no hemos visto en algunas redes sociales, que aseguran que alrededor, que Facebook empezará a decaer en los próximos años y que tendrá, tendría una tendencia a desaparecer tentativamente entre el dos mil dieciocho o dos mil veinte. Es muy difícil saberlo, porque tendría que surgir algo muy diferente y con otro sentido de originalidad que pudiera tumbar el trono de Facebook y hasta ahorita, nada de lo que existe lo pudiera hacer. Veo muy difícil que las otras redes sociales logran tumbar el puesto que actualmente Facebook tiene. Hay muchas personas, incluso expertos en informática, gente de, digamos, de open source del software libre, que hablan de que sería muy interesante o conveniente desinstalar o dejar de usar WhatsApp, ya que ahora va a ser ya que ahora es parte de Facebook. Esto tiene arrelamiento a muchos otros servicios similares, entre ellos el de Skype de Microsoft, a otro servicio que se llama Lime, que pudieran ocupar el lugar que estaba ocupando WhatsApp. Sin embargo, son muchos millones de usuarios que tiene WhatsApp, que no creo que estén dispuestos a dejar la sencillez y la simplicidad de esta aplicación, que es muy útil, por entrar a otra aplicación quizás algo más compleja. ¿Qué va a suceder en los próximos meses, en los próximos días? No lo sabemos. Por lo pronto ya hubo una caída generalizada del servicio de WhatsApp. No nos han dicho por qué, se emitió un comunicado de disculpas por este evento. Se presume que tentativamente a finales de mes pudiera haber otra, otra caída general, incluso caída de Facebook. No, sin embargo, hasta ahorita son, serían puras especulaciones. ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, 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 qué viene? Bueno, esperaremos si las recomendaciones no comparten información personal ni privada en redes sociales. Cuídense. Yo soy Poncho, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Te invito a que, si tienes alguna duda o comentario, lo coloques en la cajita de texto que está en la parte de abajo. Te invito a que nos sigas en redes sociales, en Facebook, en Twitter, nos agregas a tus épocles en Google Plus. Suscríbete al canal. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y aquí nos veremos en el próximo videoprograma de teores y cautivaciones punto com. Buenas noches y abre tu mente. Muchas gracias. 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 Gracias.